Ya estamos de vuelta en Noticias de la Noche del Heraldo TV y vamos a repasar los temas financieros que están lamentablemente muy ligados al tema ahora de las negociaciones con los Estados Unidos. ¿Es así o no, Mario Maldonado? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas noches. Pues sí, para que no digamos las noticias malas de pronto lo que hemos tenido en estos últimos días. Hoy el peso mexicano estuvo de fiesta. La moneda mexicana ganó cerca de 40 centavos hoy con respecto al dólar. Es un crecimiento de 1.9 por ciento luego de que se conjuraran estas amenazas de parte de Donald Trump con respecto a los aranceles que podrían poner a México, a todos los productos que exportamos a los Estados Unidos. Bueno, el peso respondió muy bien hoy en esta jornada. De hecho, fue la mayor ganancia de la moneda mexicana con respecto al dólar en un año. Es decir, es la mayor ganancia que ha tenido el presidente López Obrador durante su sexenio. Y mira, tomando en cuenta que este indicador del tipo de cambio es muy importante para el presidente López Obrador, pues seguro sí debe estar feliz como lo vimos ayer en este acto que tuvo en Tijuana. Bueno, pues con respecto a este asunto de la guerra comercial con Donald Trump. Pero hablando de eso, llama también la atención hoy un editorial que publicó el diario Wall Street Journal allá en Estados Unidos con respecto a esta mezcla que hace el presidente Donald Trump de los asuntos políticos, electorales, migratorios con los comerciales. Entonces, dice el Wall Street Journal que no es una buena combinación. Y me llaman la atención también los datos que habría presentado el Consejo Coordinador Empresarial a Marcelo Ebrard y a la delegación mexicana con respecto a estas negociaciones con Estados Unidos. Que según, digamos, con una entrada en vigor de un arancel de 5%, se habrían perdido casi automáticamente un millón de empleos en México. Muchísimo. Y habría caído la economía 1.2%. Eso es lo que estima el Consejo Coordinador Empresarial. Me parece bastante grave porque es peor, dicen en el CCE, que no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos corriendo. O sea que, pues bastante, bastante delicado. O sea, nos hubieran golpeado más los aranceles que la ausencia del T-MEC. Sí, que si Trump renuncia al T-MEC, algo que, pues fue una amenaza velada durante mucho tiempo, aún si hubiera renunciado, si no tuviéramos un acuerdo con Estados Unidos, esta imposición de 5% es más fuerte porque no todos los productos, aún sin acuerdo comercial, se pagan un arancel de 5%, pagan aranceles menores. Es decir, es un tema muy, muy importante. Y por último, el tema petrolero, que ahí sí no hay buenas noticias. Hoy se dieron a conocer los datos del valor de las exportaciones mexicanas de petróleo crudo al exterior. En abril tuvieron su mayor descenso a tasa anual en tres años. Estamos hablando de que los envíos al extranjero se contrajeron 16% a 1.891 millones de dólares. Y no es la única mala noticia. La semana pasada, Pemex también reportó que la producción, que eso sí tiene que ver con México, porque el valor de las exportaciones tiene que ver más con el precio del barril del petróleo a nivel internacional. Pero la producción también cayó cerca de 10% en abril. Estamos en un nivel de producción de 1.68 millones de barriles diarios. El presidente quiere aumentar esta producción, pero no se puede. Es decir, aunque el presidente dice que va aumentando la plataforma petrolera, la verdad es que no. Los datos de Pemex lo confirman. Y ojalá que el sector petrolero pueda retomar su crecimiento en los próximos meses, porque se pone complicada la cosa también en el sector petrolero, que representa a Pemex 20% del presupuesto federal del gobierno. Nada más y nada menos. Ya no es una economía petrolizada, como se llegó a decir, pero 20% es mucho. No, pero todavía tenemos una dependencia importante para el presupuesto público. Esperemos que los datos del presidente coincidan con la realidad, porque hasta el momento él tiene otros datos, ¿no? Pues sí. Como en muchas otras cosas. Muchas gracias, Mario. Buenas noches, Salado. Gracias, Mario. Maldonada, nuestro analista financiero.